podemos decir ven y ven lo que Dios ha hecho en medio de nosotros es un tiempo para recordar todos los trabajos grandes que Dios ha hecho en tu vida para que puedas ver como en los pasados 5 años Dios te ha construido en su casa y como si tú recuerdas lo que Dios ha hecho en tu vida si es un milagro de sanidad o como Él te salvó de tu miseria o como Él restauró tu salud o como Él trajo mi familia de vuelta te alegrarás y tendrás confianza cuando recuerdas lo que Dios ha hecho y podrás decir yo puedo ir más 5 años cuando recuerdo sus trabajos como dijo el salmista puedo estar confiado que tengo un Dios poderoso que me va a ayudar a continuar en el futuro sirviéndole no importa cuan alto son las montañas no importa cuan alto son las montañas no importa cuan los que vienen afuera a tu cuenta pero si recuerdas y renuevas tu memoria de lo que Dios ha hecho por ti entonces podrás decir yo voy a subir a las montañas yo puedo subirlas podemos crecer a dos miles podemos ir contra aquellos que vienen contra nosotros pero podemos llevar el conocimiento del Señor Jesús y Dios ha usado su pueblo en el pasado y su plan es todavía lo mismo Él quiere usar su pueblo hoy pero escuchen déjeme decirte que tipo de persona Dios quiere usar Dios no va a usar personas que están concentrados en sus habilidades yo sé que eso va totalmente contra la cultura pero Él concentra en aquellos que se concentran en sus habilidades porque en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 nos dice que aunque ese es el despequecito de aquellos que fueron dado como confianza que ellos tienen que probar en ser fiel el apóstol Pablo tenía tantas personas que venían contra él y él podría ver que era un ataque espiritual y él podía haber dicho y él podía haber dicho solo voy a sentar en la casa y gustarme de la vida y olvidar todas esas percusiones por el amor de Jesús pero él tenía unos fundamentos que estaba en su corazón que él sabía que Dios la había usado como una piedra viva en el edificio de Dios y esa piedra quería ser usada por Dios entonces en vez de concentrar sus ojos en las montañas en las dificultades en los problemas él se concentró en el Dios que es más allá de las montañas y él dijo Señor no importa lo que pase yo estoy disponible puedes decir hoy también yo estoy disponible para Dios hoy si quieres ver ser usado por Dios en este lugar donde Él te ha puesto entonces Dios no está buscando las personas no decir mira a mí yo soy tan capaz no estoy acusando a nadie no te conozco pero yo sé lo que está en el hombre pero Dios está en busca de aquellos que dicen Señor yo estoy disponible no se trata de mis habilidades porque si yo estoy concentrado en mis habilidades sería orgulloso pero otras personas van al otro extremo y dicen que van a concentrarse en cuánto ellos no pueden hacer las cosas ellos concentran en lo que ellos no pueden y sabes lo que hay dos tipos de personas que Dios no puede usar porque uno el otro estará orgulloso y el otro estará muy negativo cuando estamos trabajando en este edificio espiritual es una carrera espiritual y no es lo que yo puedo hacer pero es lo que Dios puede hacer y esto es lo que el salmista nos dice y esto es lo que el salmista nos dice estas personas querían cantar sobre sus memorias lo que Dios ha hecho por ellos porque ellos no querían olvidar porque es buena memoria lo que Dios ha hecho en sus vidas esta memoria les daba fuerza para seguir adelante y daba la energía para decir con Dios podemos hacer todas las cosas y no importa el tamaño del enemigo que venía contra ellos entonces ellos estaban confiados en el tamaño de sus Dios entonces ellos sabían que ellos no podían trabajar la casa espiritual por ellos mismos no por sus propias fuerzas no puede ser hecho pero sí se puede ser hecho si quedamos y permanecemos en Dios si nos postramos en Él en todas las cosas el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 15 versículo 4 si nos permanecemos en Él si nos permanecemos en Él ¿qué sucederá? vamos a dar frutos amén we will be that light that we were intended to be seremos la luz que fuimos creado para ser quiero concluir con una ilustración quiero concluir con una ilustración we all know the scripture that says that we are the light of the world todos nosotros conocemos la escritura que dice nosotros somos la luz del mundo todos aquellos que aceptaron a Jesús y son la luz del mundo Jesús dijo yo ahora voy a ser la luz del mundo que quiere decir aquellos que poseen la verdad para llevarlos a otros Isaiah calls God's people of the old the house of Jacob to be a light to the nations he says come on be that light and the same voice of God still calls us to be the light la misma voz de Dios nos sigue llamando para ser la luz in America near our area we live not far from the water like here in America donde vivíamos no vivíamos lejos del agua como aquí they they have some boats or ships that we can go on them to go out in the ocean to see whales que podíamos subir en ellos para ir en el océano para ver las ballenas and so one day we took the whale watch tour y un día tomamos el tour de ver las ballenas y estamos así entusiasmados que queríamos ver las ballenas si tienen la oportunidad de ver una ballena es muy bonito verlos no sé no sé si tienen aquí no creo maybe they are just in the Atlantic Ocean en Japón en el océano Atlántico por favor no sé si man